Vamos a aprovechar este momento para escuchar qué nos tiene Geryan Lantigua en el día de hoy, cuál será su comentario, qué nos traerá en el día de hoy. Adelante, Geryan Lantigua. Gracias, gracias, amado, Fulvio, Francis, todo el equipo. ¿Vuelve a Carolina, por cierto? Un saludo para ella, donde quiera que esté. Me parece que le ha dificultado un poco conectarse. Bien, quiero iniciar, quiero iniciar nuestro tema, nuestro comentario más bien, uniéndome al clamor de un grupo de banqueras, son las chicas que trabajan en las bancas de lotería, que están con el grito al cielo. Pese a que las bancas aplican perfectamente para el programa fase de que ha puesto en marcha el gobierno, la mayoría o una gran cantidad de las banqueras no han recibido nada, su sueldo. Y entonces nos unimos al clamor de ella porque esta modalidad, por ejemplo, de las bancas aplica perfectamente y no entendemos por qué los propietarios de bancas no han incluido o no han hecho incluir sus empresas dentro de este programa. Y quiero llamar la atención, ¿verdad?, de los propietarios de bancas, del consorcio de bancas. Si no lo han hecho, bueno, pues aplicar a este programa fase que le permite una cantidad máxima de 8500 pesos por empleado y que esto les sirva de ayuda, pero a las banqueras tenemos que también ayudarla porque si aplica para este programa es bueno utilizarlo. Claro, siempre y cuando su consorcio esté legalmente constituido, ¿verdad? Porque esa es otra. A veces mantenemos las empresas en la clandestinidad para no pagar impuestos y cuando vienen los problemas, entonces queda revelado todas esas fallas y entonces aprovechar y motivar al Estado, al gobierno, a que le dé seguimiento a todo este tipo de negocios informales que operan desde la clandestinidad violando la ley. Es importante que se le dé seguimiento a esto porque son seres humanos los que trabajan ahí. Son seres humanos los que trabajan ahí, que tienen derechos y que a veces lamentablemente se le violan usando trucos y tricuñuelas que muchos, muchos contadores se prestan para ese tipo de, voy a decir así, de vagabundería, de hacer cosas ilegales en detrimento de los colaboradores. Pero bien, hay algo que, una denuncia que nos llega, atención, una denuncia que nos llega, hay gente que se va a poner bravito y eso nosotros lo sabemos. Y es con relación a un centro médico privado de San Francisco de Macorís, cuyos moradores, la gente que vive en el área, se están quejando de que en horas de la tarde y de la noche tienen una chimenea que ellos dicen como que es una quema como de basura, no sé, yo presumo que es una planta, como una incineradora de, bueno, pues no sé de qué, si será de utensilios médicos y ellos dicen que se están asfixiando. La gente se está. En residuos médicos peligrosos. Entonces, este humo, mírenlo ahí, mírenlo ahí, los moradores se comunicaron con nosotros y nos dijeron, bueno, si no, no mata el COVID, no va a matar este humo. Aquí hay gente enferma. Incluso hay una señora que me llamó llorando, que nos llamó llorando, porque dice ya yo no aguanto más esto. Y lo voy a decir de manera responsable. Es el Centro Médico Siglo XXI. El Centro Médico Siglo XXI de San Francisco de Macorís y es importante darle la información a ellos. Si no lo sabían, que aunque los moradores sí nos manifestaron que sí, que se han comunicado con ellos y dijeron que iban a resolverlo. Si la cuestión es que el tubo es muy bajito y permite que entonces que se disperse el humo, entonces vamos a poner ese tubo un poquito más alto. Cuestión de que no le afecte a los moradores, porque quizás es un poquito contraproducente que el Centro de Salud promueva a lo que afecte precisamente la salud de los moradores. Hay que poner filtros, filtros. Mira, eso tiene necesariamente, y mira la magnitud. Eso es peligroso. Mantenga las imágenes, muchachos. Porque existen mecanismos, en mi experiencia, de manejar ese tipo de residuos médicos peligrosos. La chilea de una planta, hay un mecanismo de reconversión que se hace una especie de infraestructura y el humo cae en agua y se dispersa y sale un humo blanco. Pero eso, cuando se trata de un centro de salud, hay muchos desechos que me imagino son peligrosos que han debido de manejarlo con la funda roja y llevarlo al vertedero de forma como lo manejan los protocolos. Pero eso es fatal para la sociedad circundante. Así es. Yo no te puedo decir que queman porque no lo he visto y entonces traen ahí en el campo de la especulación. Si le hago un llamado a los administradores del siglo XXI a que resuelvan esta situación porque los moradores que viven en las cercanías de ese centro de salud se están quejando e incluso dicen que tienen personas enfermas y que este humo le está haciendo daño a su salud. Tú sabes, tú sabes que es un chisme de patio. No, pero míralo ahí, esas son las evidencias. Puedo aportarte algo. Ahorita te dan un boche. Sí, no, claro. Juan, ¿puedo aportarte algo? Pues yo lo digo porque tenemos que decir la verdad aquí. Adelante, Fulvio. Que yo sepa, aquí no hay incineradora y mucho menos incineradora de residuos médicos peligrosos. Ni se ha otorgado ningún permiso para eso. Bien. He pasado por ahí en algunas ocasiones y tengo amigos cerca que también me enviaron los videos y yo se lo envié a la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente. Ya fue enviado, sí. Porque eso hay que darle seguimiento. Tú sabes cuál es lo lamentable. Que eso te indica a ti que nuestro maldito individualismo nos va a matar como sociedad. Porque eso... Estaba aquí resolviendo por su fórmula. Exactamente. Tú, no, yo tengo que resolver este problema. A mí me importa que la comunidad que está a mi alrededor se la lleve el diablo. Entonces, quienes están haciendo eso, si viene del Centro Médico Siglo XXI, ¿ustedes están seguros de que viene de ahí? Sí, 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 claro. Si viene de ahí, estamos hablando de gente cuya obligación, cuyo compromiso social es preservar la salud de las demás, de todos nosotros, y encima de eso nos están jodiendo la salud. Entonces, me preocupa grandemente cómo está caminando este país. Ese individualismo que nosotros manifestamos a nivel institucional, a nivel privado de empresas, a nivel particular de personas, eso nos va a matar. Amado, yo le voy a dar a los administradores del siglo XXI el beneficio de la duda. Y voy a pensar, ¿verdad? Porque como es bien alto, no sé cuántas plantas tiene el siglo XXI, quizás ellos pensaron que a esa altura no iba a molestar a los moradores del sector. Y entonces, se ha demostrado de que sí. El llamado es a que resuelvan el problema de la forma en que entiendan más prudente. Ellos son expertos en eso. Y entonces, que los moradores tengan tranquilidad y que tengan salud. Así que el llamado a los administradores del siglo XXI. Por otro lado, señores, hace un par de días están llegando, llueven las denuncias, tanto en Tenares como en San Francisco de Macorís, de que están enterrando a los muertos de noche. Oigan esto, esto fue en Tenares, donde una ambulancia llegó con un muerto como a las 10 de la noche. Y los moradores se dieron cuenta porque lo estaban acechando, como se dice popularmente. Lo estaban observando, incluso aquí en San Francisco. Me dicen que en el cementerio Las Mercedes, a lo que se conoce como el cementerio viejo, están llegando cadáveres en horas de la noche. Realmente, esto debe aclararse a la población. Primero, ¿por qué están enterrando gente de noche? O sea, ¿por qué de noche? ¿Cuál es el protocolo? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, los moradores que ya estaban esperando esta ambulancia, que no sabemos de dónde es, ni de a quién pertenece, ni a quién llevaban ahí fallecidos, y se revelaron ahí, lo estaban esperando. Entonces, hay una falta de información. Si es que por la cuestión de la pandemia y la cantidad de fallecidos, se ha extendido el horario, por ejemplo, de sepultar a las personas en horario de la noche, pues entonces se informen sobre la población. Tengo una información, Gerlán, sobre eso. Sobre eso, adelante. Tengo una información sobre eso, que me dieron algunas personas autorizadas. Y es que hay pacientes que mueren en centros privados. Sí. Y para que no amanezca en esos centros privados, entonces hacen las gestiones de enterrarlo, sea en las horas de la tardecita o primeras horas de la noche, estando prohibido. Y los mismos administradores dicen que está prohibido, y que está prohibido, porque así es. Y no se ha extendido el tiempo, no se ha extendido. Si lo hacen, están usando otros mecanismos. Y es para que no amanezca en esos centros ese cadáver que está contaminado con COVID-19. Entonces, Julio, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, extender el horario y explicarle a la población que se van a estar enterrando los fallecidos, lamentablemente, en la noche o en la tardecita o a la hora que sea, pero que la gente lo sepa, porque hay mucha falta de información. Aquí, y la falta de información, señores, crea incertidumbre. Y la incertidumbre crea violencia. Miren cómo esa gente esperaron a ese chofer de ambulancia ahí. Pudieron haberlo agredido. Y un llamado entonces a las autoridades de que descontinúen este tipo de prácticas clandestinas. Descontinúen ese tipo de prácticas clandestinas porque le están haciendo daño al pueblo que, además de que está encerrado en sus casas en cuarentena, desesperado, porque la gente no está acostumbrada a eso, ansiosos, le estamos llevando más problemas de incertidumbre a esa propia población. Así que el llamado, descontinuemos esto o por lo menos informémosle al pueblo lo que se va a hacer porque la gente tiene derecho a estar informado. Y con eso concluyo. Mira, ciertamente que hay una regulación de salud pública y sobre todo el Ministerio Público y los ayuntamientos con respecto al manejo de la apertura y cierre de los cementerios. Eso entraña muchas cosas. Obviamente que uno va a pensar que en tiempos de excepción como este caso y por la situación que genera el fallecido del COVID en los centros que están abarrotados se puede entender que la necesidad genera una excepción también a las reglas con respecto a los enterramientos. Ahora, yo diría que ciertamente debe haber información de que en razón de la pandemia los enterramientos se podrán realizar a la hora que la entidad reguladora lo indique y deben estar prestos los cementerios en este caso los municipios para tener ese horario de excepción o esas necesidades que se generan producto de la muerte por causa de COVID. Es importante que se entienda que ciertamente está regulado el enterramiento durante horas del día y después de una hora no se permite el enterramiento porque también hay casos que nosotros conocemos cuando fuimos regidor aquí en el cementerio Las Mercedes una señora fue a buscar o a exhumar los restos de su madre y qué sorpresa en contubernio de quienes manejaban el ayuntamiento perdón, el cementerio pues tú no sabes que ahí encontraron una sábana enterrada un cadáver de un hombre con un disparo en la cabeza me imagino que a esta fecha no se sabe dónde está ese individuo y quizás fue ese que enterraron ahí en un acto de sicariato y de ocultamiento por eso es el peligro también de tener abiertos los cementerios y por eso es necesario tu comentario que lo compro completo de que debe ser informada la población y el ayuntamiento tiene que dar en la emisión de esas de esa actividad bueno, gracias a Francis y a propósito ahí mismo amado y escúzame que me dicen que están sacando cadáveres con poco tiempo dicen los moradores ¿verdad? y se ve afuera que han desbaratado ahí féretro en cuestión y entonces estamos promoviendo la contaminación un desorden ¿eh? así es eso sería un desorden bueno